¡Mmm, delicioso! Hicimos la receta del arroz con chorizo, fácil, rápida y sencilla a nuestro estilo, al mejor estilo de cocina sin excusas. Para la preparación vamos a picar unos cuantos chorizos en moneditas y luego los llevamos a freír hasta que estén bien doraditos. En la misma sartén vamos a freír unos trozos de plátano maduro hasta dorar por completo y reservamos. Ahí mismo agregamos 3 dientes de ajo machacados y esparcimos por toda la superficie. Seguido agregamos cebolla cabezona, pasamos a agregar cebolla larga, continuamos con el pimentón y vamos a sazonar con un poco de sal. También agregamos pimienta negra recién molida, continuamos con un poco de comino en polvo, agregamos un poco de paprika y en este punto agregamos la zanahoria para que se vaya cocinando y le agregamos un chorro de salsa de soya. Tapamos por unos minutos para que se cocine más rápido la zanahoria y luego pasamos a agregar arvejas que ya están precocidas y maíz dulce precocido. Vamos a agregar un chorro de aceite achotado a una olla y seguido agregamos una libra de arroz que ya habíamos hecho el día anterior. Ahora mezclamos para que el arroz comience a tomar color y pasamos a agregar un chorro de salsa de soya. Nuevamente mezclamos para que este se integre muy bien y habiendo logrado esto comenzamos a armar. Agregando el chorizo, seguimos con el plátano maduro y revolvemos para integrar todo. Continuamos agregando el guiso con las verduras y ahora vamos a revolver hasta que todo se haya integrado muy bien. Esto se ve una delicia. Ahora sí, a disfrutar de un delicioso arroz con chorizo a nuestro estilo, al mejor estilo de cocina sin excusas. Este arroz es muy fácil de hacer y lo mejor es que es con pocos ingredientes, te saca de apuros y en especial cuando no tienes mucho tiempo para cocinar. Pero aún así quieres comer delicioso. ¿Y tú con qué acompañarías este delicioso arroz? Mmm, cocina sin excusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!